Andrés, estudiante de Derecho. No me está yendo nada bien. No estaría mal estudiar arquitectura, ¿no? Un test... ocasional. Andrés, y un solo camino para hacer lo que debo hacer. Hay que aprender a amar el arte. Porque le da belleza al mundo. Sí, sí, pero sobre todo porque te agrega ceros a la cuenta bancaria. Derecho al arte. Desde este lunes a las 18. Televisión Pública Argentina.